Dios te bendiga, Dios te guarde este que le habla a su hermano y amigo, le vamos a ir a Sandy Meléndez, amén, con mi amada esposa Sandy Ramírez Queremos invitarle a nuestro 14 aniversario, amén, ¿dónde será esto? Será en el 7022 TP Central, Orlando, Florida 322, Sur 300 Amén, en Orlando, Florida, así que queremos que usted no se pierda esta poderosa celebración, amén, así que le vamos a... ¿Será cuándo, amén? Será el sábado 29 de abril, amén, ya estamos a ley de dos semanas para esta poderosa actividad Y queremos mostrarle, amén, las facilidades donde vamos a estar para que se sientan como mi amén Se podrá dar cuenta que hay espacio, amén, en el parqueo, en los atrios de la iglesia Para que se sientan cómodos en dejar su carro en el parking, amén Y también quiero que se den de cuenta que hay espacio dentro en el templo para que ustedes puedan llegar y estén cómodos, amados Se les va a atender de manera especial y sabemos que la gloria de Dios, amén, tocará sus vidas, amén Y vean con la expectativa de que Dios hará algo poderoso en cada uno de ustedes Inviten a un amigo, inviten a un hermano para que puedan estar con nosotros en esta poderosa actividad Y puedan llevarse tremenda experiencia con el Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo Feliz sábado 29 de la vida a las 7 en punto Amén No te lo pierdas Dios tiene grandes cosas contigo, invita a un amigo Invita a un amigo, te esperamos No te lo pierdas Esperamos, Dios te bendiga Dios te bendiga, Dios te guarde, se para las fechas que Dios va a hablar a tu vida 14 aniversario del ministerio, una palabra de esperanza, no te lo pierdas, te esperamos Haz como David, que le quitó, la espada agolía y la cabeza le picó, lo derrumbó, lo derrotó Y en el suelo lo derrotó